Un bien espiritual inigualable, el rezo del Santo Rosario, recomendado por Nuestra Señora en Fátima, es benéfico para los que acogen esa práctica, inclusive para su salud. Esto es confirmado por una reciente investigación que señala los beneficios del Santo Rosario no apenas para el alma. La tesis del Dr. Luciano Bernardi de la Universidad de Helsinki en Finlandia muestra que la oración proporciona un equilibrio general para el cuerpo como una respiración más equilibrada y la disminución de la presión arterial. Si fuese rezado en latín, los beneficios son aún más expandidos, lo que favorece al músculo cardíaco. Siendo así, aquellos que desean adecuar la respiración y calmar la ansiedad encontrarán en el rosario la tranquilidad física y espiritual que tanto necesitan. Gracias por ver el video.